Saludos, Isabela. Este próximo 15 de noviembre, desde las 6 de la tarde, tendré la oportunidad de ofrecerle nuestro mensaje de logro. Ahí estaremos hablando de todos los éxitos que hemos tenido durante estos pasados 36 meses. Aprovecharé la oportunidad para hablarte de nuevas iniciativas, nuevos proyectos y la reinauguración de nuestras modernas facilidades, el Coliseo José Bugabreu. Los espero a todos. 15 de noviembre, 6 de la tarde, Coliseo José Bugabreu. Gracias por ver el video.